10 elevado a la 4, siempre que sea un 1 con varios ceros que tiene exponente hay un truco, primero se coloca este número 1 por acá y como acá hay 4 significa 4 ceros, 1, 2, 3, 4, listo. Si fuera otro número por ejemplo el 10 elevado al cubo, muy parecido, ponemos ese número 1 que está al principio y como dice exponente 3 colocas 3 ceros y listo.